Amigos de Canal 3 de Puebla, les habla su amigo Gustavo Carmona de Ita, futbolista poblano, actualmente juego en el equipo River de tercera división de España. Saludos. Llegar a ser futbolista profesional es el sueño de muchos y Gustavo Carmona es un poblano que demuestra que el camino para cumplir las metas no es fácil, pero sí es posible si eres constante. Al principio fue muy complicado porque pues empecé a los 15 años de jugar en canchas de fútbol 7, nunca había jugado realmente profesional en una cancha de 11 y bueno se me complicó al principio ahí en el centro de formación y gracias a Dios estuve ahí un año, me vieron muchas cualidades que el siguiente año subí a la tercera división y ya después me dieron la oportunidad en ascenso sin haber pasado por la segunda división. Gustavo recuerda con mucha alegría y melancolía sus inicios en el fútbol cuando debía combinar su pasión con la escuela y cumplir sus deberes. Y yo recuerdo que iba a la prepa, le entraba a las 7 de la mañana, estudiaba, salía a las 2, llegaba a mi casa corriendo y tenía que comer algo rápido porque tenía que ir a tomar el camión que salía como a las 3 y cuarto porque el camión, mi entrenamiento era a las 4 y luego pues tenías que ir a entrenar de 4 a 6 y ya pues llegabas a la casa como a las 7, tenías que apurarte a tus tareas o tus trabajos. Después de mucho esfuerzo Gustavo logró consolidarse como una pieza fundamental para el equipo de Lobos Buap que en ese entonces militaba en la liga de ascenso. Debuté en Copa, primero debuté en Veracruz, ahí en contra Veracruz y después debuté en Liga, en Correcaminos que gracias a Dios debuté y marqué gol. Gustavo vivió la cúspide de su carrera al lograr el ascenso a primera división con Lobos Buap en 2017. Y aunque todo en un principio era color de rosas, las cosas dieron un giro inesperado en su carrera. Yo creo que es mi mejor momento hasta ahorita en el fútbol, que llegué a tener ahí con Rafa Puente y con Lobos Buap que se ascendió. Pues todavía me tocó parte de estar en el proceso con Paco Palencia, me tocó ir a pretemporada y pues uno mismo sabe cuando, sabe que tienen que llegar nuevos jugadores. El tiempo de Gustavo Carmona en Lobos Buap había terminado y a pesar de que lo llegó a ver como el fin de su carrera, una gran oportunidad tocó a su puerta. Pues no, ya se me acabó mi sueño, ya se vino todo abajo. Llega un inversionista que nos invitó a jugar parte ahí en una segunda división en Tabasco, que estuve seis meses y el mismo empresario pues nos había comentado que él tenía un equipo en España. Pues hice lo que tenía que hacer, la aproveché y pues nada, me dio la oportunidad de llegar aquí a España. El poblano Gustavo Carmona demuestra que a pesar de que el panorama se ponga gris, aferrarte a tus sueños y trabajar por lograrlo siempre será el mejor camino. Monserrat Gómez, Noti 13 Deportes. Noti 13 Deportes.